hola familia les trajo un vídeo que me han pedido algunos de ustedes pero creo que no será el vídeo que me pidieron porque porque hace dos días sacaron la noticia sobre la nueva economía de aplan la actualización me pidieron que hablará sobre esto ya leí este documento unas cuatro o cinco veces y todavía no lo entiendo bien lo que hice puede leer el papel blanco de aplan lo que le llaman el white paper lo había yo leído hace unos meses me entendí un poquito pero creo que fue necesario leerlo otra vez para entender muy bien de qué se trata esta actualización entonces me puse a pensar lo que voy a hacer es hacer dos vídeos uno donde voy a hablar sobre los fondos de los opex porque mencionan eso en la nueva noticia que nos dieron hace dos días y creo que es necesario que entiendan eso primero para que tal vez entiendan lo que quieren hacer los de habla es algo un poquito complicado espero poder explicarme bien espero no hablar como loco no hacerme bolas voy a tratar pero vamos a ver qué pasa entonces es lo que vamos a hacer ok vamos a hablar sobre la sección de los upex fondo monetario en él le llaman el white paper y también dejen les digo que subí la información donde está aquí en los eventos se hablan subí este documento el pdf y creo que también tengo que subir el white paper pero aquí este documento es este de acá solamente es la traducción de esa sección donde hablan sobre los fondos monetarios de upex bien de eso se va a tratar este primer vídeo no sé si va a estar largo va a estar corto pero vamos a explicar esto de qué se trata que hay familia muchos de los proyectos criptos tienen un documento donde explican sobre el proyecto en inglés se llaman el white paper el papel blanco ahí explican todo todo sobre ese proyecto cripto que es este con 26 páginas algo así 24 páginas y de aquí cuando los se hablan empezaron el proyecto explicaron de qué se trataba es es bonito es bueno leer esto porque se da una idea de la visión que tienen los de aplan con el juego y cómo es que tal vez han cambiado algunas cosas o ya decisión en realidad alguno de los de las cosas que hablaron en este documento pero vamos a hablar de esta sección en la página 12 13 y 14 lo que vamos a hablar ahorita ok para que así le entiendan a la noticia que nos dieron hace unos días fondo monetario de tokens el token es la moneda de ablan que es el upex los flujos de pago de ablan y la inflación están diseñados de tal manera que benefician y fomentan el juego en general entonces los flujos de pago de ablan y la inflación están diseñados de tal manera que benefician y fomentan el juego en general luego los flujos de pago de ablan y la inflación están diseñados de tal manera que crean una economía sólida con una moneda la moneda es upex confiable y también estos flujos de pago y la inflación apoyan las operaciones diarias las operaciones de la compañía de ablan y estos flujos de pago de ablan y la inflación ayudan al desarrollo de la plataforma el juego en sí dice para simular una economía más realista los tokens los upex están preinflados donde un dólar equivale a mil upex inicialmente se acuñaron o se mintieron cien mil millones de upex y se asignaron a dos grupos que se denominan fondo monetario de ablan y el fondo monetario de la comunidad vamos a hablar de estos dos diferentes fondos en el papel blanco de ablan se le dicen cien billones de upex pero en español se dice cien mil millones de upex como muchos de nosotros sabemos donde está el juego cuando vamos a la tienda de ablan y queremos comprar upex verdad cinco dólares equivale a cinco mil upex un dólar igual a mil upex nada más que lo mínimo que se puede comprar son cinco dólares que son cinco mil upex aquí nos regresamos primero vamos a hablar sobre el fondo monetario de ablan este fondo monetario tiene cincuenta mil millones de upex acá dice monthly maintenance per active user lo que se acuña mensualmente por usuario activo y tiene la flechita quiere decir que hay cincuenta mil millones de upex en este fondo que es lo que se puso en este en este fondo al principio y de aquí de estos cincuenta mil millones de upex se les vende a los jugadores por fiat o por cripto en un futuro pero creo que ya se puede vender por cripto para jugar el juego y vamos a explicar un poquito más sobre esto fondo monetario de ablan que son estos cincuenta mil millones de upex se han asignado cincuenta mil millones de upex para vender upex por fiat ¿qué es fiat? fiat es el dinero sin respaldo tangible tan solo tiene un valor atribuido por convenio dólares, euros, yen, etc en los años 1970 el gobierno de Estados Unidos decidió que el dólar ya no fuera respaldado por el oro no me acuerdo bien cómo era pero por cada dólar había cierta cantidad de oro respaldando el dólar decidieron ya no hacer eso entonces esto los ayudó a imprimir más dinero por lo que no entiendo no soy ningún economista pero por lo poco que entiendo eso hicieron para poder imprimir más dinero para poder pagar por más gastos en el gobierno y en sí el dólar se devaló poco a poco se fue devolando pero en fin entonces se asignaron estos cincuenta mil millones de upex para vender upex por fiat por dólar euro yens otra moneda de otro país y luego por cripto los ingresos en fiat se utilizan para financiar las operaciones de Aplan la compañía de Aplan si algunos de ustedes han invertido dinero en el juego cuando nos dan esos upex por ejemplo si compro veinte dólares en upex que son veinte mil upex van a salir de estos cincuenta mil millones de upex en este fondo de ahí es donde salen los upex que nos dan cuando los compramos ese dinero esos veinte dólares que le metí al juego los usan para las operaciones de la compañía para por ejemplo pagar sueldos de los empleados pagar este gastos de la luz no sé del teléfono de su internet todos esos esos casos que tienen los negocios para ahí se van nuestra inversión ok para asegurar la financiación el continuo desarrollo y crecimiento de la plataforma el grupo de Appland recibe una cantidad variable de upex por jugador activo recién creado por el sistema de acuñación Appland a eso todavía no lo entiendo bien pero para asegurar la financiación el continuo desarrollo y crecimiento de la plataforma la plataforma es el juego el grupo de Appland recibe una cantidad variable de upex por jugador activo y creo que eso es por ejemplo cuando compramos una propiedad nos cobran esos impuestos el 5% tal vez esto todavía no lo entiendo bien pero en fin aquí este es el fondo monetario de la comunidad este es el fondo monetario de Appland donde los jugadores compran upex por dólares por euros por cripto y esto una vez más nos ayuda con las operaciones diarias de la compañía aquí vamos a hablar de el fondo monetario de la comunidad ¿cómo es que se transfieren se mueven todos estos upex? digamos que entro con el bono de 6 mil upex ¿verdad? compro una propiedad una propiedad inicial esos y me costó 5 mil upex esa propiedad esos 5 mil upex se van al fondo monetario de la comunidad cuando compro una propiedad del mercado secundario recuerden que nos cobran el 5% ese 5% de upex se va al fondo monetario de la comunidad otros sobrecargos otros fees que nos cobran cuando viajamos por avión por tren tal vez esos los mandamos aquí al fondo monetario de la comunidad los 50 mil millones de upex aquí no lo entiendo bien cuando se mintían mensualmente por usuario activo la verdad esto no sé qué es pero en fin lo que nos cobran aquí de upex se van aquí al fondo monetario esto es lo que este jugador mogul le a todas esas transacciones ha hecho este jugador y se vienen aquí al fondo monetario después de este fondo monetario se pagan nuestras ganancias mensuales por tener nuestras propiedades y las colecciones de que hablamos regresamos acá y nos vamos a las colecciones cuando podemos juntar colecciones propiedades que son de colección todos estos bonos estos upex vienen del fondo monetario de la comunidad que al principio eran 50 mil millones de upex mis ingresos mensuales de cada propiedad aquí me llevo 45 upex por mes salen del fondo monetario de la comunidad este de aquí son los ingresos por las propiedades que nos da mensualmente y los ingresos y los ingresos por tener propiedades en colección este es el bono que nos dan por completar una colección aquí y luego cuando tienen eventos por ejemplo del rush de concursos de que del flash challenge cuando nos dicen que diseñemos algo concursos así de ahí salen los premios los upex del fondo monetario de la comunidad ok entonces el fondo monetario de la comunidad se acuñaron mintiaron 50 mil millones de upex para hacer funcionar y sostener la economía este fondo se caracteriza por múltiples flujos de upex entrantes y salientes acabamos de hablar de esto entraron aquí upex por transacciones que hacen jugadores y salen los upex del fondo monetario para pagar a los jugadores este fondo se caracteriza por múltiples flujos de upex entrantes y salientes la siguiente lista no es exhaustiva y es sujeta a cambios con el tiempo que lo han hecho ¿verdad? fondos de entrada hablamos de eso ingresos de la venta inicial de una propiedad tarifas del mercado que ocurren cuando dos jugadores realizan transacciones 5% de comisión para cada jugador ¿de qué es eso? para algunos que ustedes no saben porque recuerden familia tenemos jugadores nuevos que no saben de esto por ejemplo a ver si quiero comprar una propiedad por ejemplo esta si la quiero comprar acá dice que voy a pagar 525 mil esos 25 mil upex extras son del 5% que tenemos que pagar si yo vendo una propiedad y creo que aquí tengo una a la venta en el loop a ver déjenme si miren si yo quiero vender esta propiedad por 812 mil upex 812 mil upex si en realidad voy a recibir 771 mil 400 porque tengo que pagar el 5% de eso están hablando en esta sección las tarifas del mercado que ocurren cuando dos jugadores realizan transacciones 5% de comisión para cada jugador eso se van al fondo monetario de la comunidad otras posibles tarifas por ejemplo comprar viajar por avión por tren montos semanales fijos y variables de upex recién creado por la acuñación aplant sistema como aquí puse creo que esta es la nueva propuesta de aplant esto es aquí de esta manera entran los upex al fondo monetario de la comunidad como salen los upex ya hablamos ganancias recurrentes por tener propiedades en el momento nos están pagando el 14.3% mensuales por nuestras propiedades como pueden ver estoy ganando 146.36 upex al mes perdón estos 146.36 6 upex me los dan al mes solamente por tener esta propiedad y la razón es porque nos pagan el 14.3% por tener esa propiedad recompensas únicas por completar colecciones el boost el bono campañas de marketing y otras eventos como el rush promociones entonces así es como entra y salen los upex en el fondo monetario de Aplan la siguiente es una breve ilustración de cómo fluyen los fondos en la economía desde la perspectiva de un jugador y puse el chapulín para que entiendan para que sea un poquito más más interesante por ejemplo el chapulín decide comprar upex en la tienda por fía por dólares euros y en moneda de otro país los upex se transfieren del fondo de Aplan a la cuenta del chapulín de estos 50 mil millones de upex el chapulín compra upex y de aquí van sacando los upex Aplan cobra el fía menos las tarifas de la pasarela de pago lo que cobran las tarjetas de crédito tal vez así es como se mueven los upex ¿verdad? luego otra el chapulín compra un paquete misterioso con 10 propiedades en la tienda por upex yo que sepa jamás se han vendido paquetes de propiedades tal vez al principio pero la verdad no sé pero este es un ejemplo que dieron hace en el 2019 las propiedades se agregan a la cuenta del jugador los upex de las compras se destinan al fondo monetario de la comunidad ¿ok? entonces primero compró el chapulín upex le dieron los upex sus dólares se fueron a Aplan a la compañía de Aplan para pagar por los gastos de tener ese negocio esa empresa esos upex que recibió el chapulín los usó para comprar un paquete misterioso de 10 propiedades esos upex que usó para comprar esas propiedades se fueron al fondo monetario de la comunidad y él se queda con las propiedades después el chapulín conserva tres propiedades de esas 10 para propósitos posteriores ¿ok? el fondo monetario de la comunidad asigna ganancias recurrentes a la cuenta del jugador esas tres propiedades que se quedó le van a generar ingresos mensualmente del 14.3% esos upex mensuales salen del fondo monetario de la comunidad el chapulín recopila manualmente ganancias recurrentes de la aplicación ¿qué es eso? un ejemplo muy fácil aquí el chapulín haría esto se viene aquí donde están los upex porque recuerden esto todo esto son de visitas que me han dado pero también ¿cuántas me han dado? todos estos upex son de mis ganancias mensuales de todas mis propiedades del 14.3% todo esto tengo como déjenme ver como tres días que no tres o cuatro días que no recolecto mis mis este ingresos mensuales esta por ejemplo propiedad de Clovis en cuatro días me ha pagado medio upex ¿ok? voy a colectar colectar mis upex a eso se refiere esa parte del del documento aquí el chapulín recopila manualmente ganancias recurrentes en la aplicación es lo que acabo de hacer recuerden que sé que va a quedar con tres propiedades de las diez después cuatro de esas propiedades las va a usar para completar dos colecciones el fondo monetario de la comunidad agrega dos recompensas únicas a la cuenta del jugador el bono de cada colección una vez más como les dije tengo que explicar esto bien para los nuevos jugadores que no le entienden mucho a esto se les agradece su paciencia si compro propiedades por ejemplo en el mercado secundario aquí de Lake Shore vamos a poner de Jazz Town porque el ejemplo dice que son cuatro propiedades ¿ok? y compro una de compro dos propiedades en Jazz Town y compro dos propiedades en de la mafia el bono de 45 mil UPEX para la colección de la mafia el bono del Jazz Town de 19 mil UPEX esos UPEX salen del fondo monetario de la comunidad a eso se refiere esta sección por cada propiedad de la colección las recompensas recurrentes aumentan los ingresos mensuales de UPEX son más altos perdón si los estoy mareando de tanto moverme pero ¿de qué se refiere esto? tengo cuatro propiedades en esta colección y como pueden ver aquí lo mínimo que me pueden dar por tener esta propiedad en una colección básica son 34.97 UPEX al mes pero como la tengo en la colección más alta que puede estar esta propiedad me está dando 30 UPEX más al mes 64.22 UPEX al mes de lo que me está dando esta propiedad estos UPEX extras por tener en colección salen del fondo monetario de la comunidad el Chapulín recopila manualmente las ganancias únicas y recorrentes en la aplicación como parte de la jugabilidad lo que acabo de enseñar hace ratito entonces ahí ya tiene 7 propiedades verá 4 más 3 son 7 nos quedan 3 el Chapulín pone a la venta 3 propiedades por UPEX en el mercado secundario las 3 propiedades se encuentran encuentran compradores los cuales aceptan la venta del Chapulín cada comprador paga el precio de las propiedades y los ingresos se agregan a la cuenta del Chapulín hablamos de eso que si vendo una propiedad me dan esos UPEX esos UPEX vienen de los jugadores de la cuenta de los jugadores si compro donde estoy si compro esta propiedad voy a pagar 209.998.95 UPEX que me los van a restar de mi cuenta de aquí van a salir pero miren recuerden que habíamos dicho que vamos a pagar el 5% más de comisión a los de Hablan esos 10.000 UPEX más van a ir al Fondo Monetario de la Comunidad y aquí dice el Chapulín los compradores tienen que pagar cada uno una tarifa del 5% por cada transacción estas tarifas se agregan al Fondo Monetario de la Comunidad esto es todo esto es lo más básico de cómo son estos dos fondos monetarios ahora de lo que vamos a hablar familia es por si quieren saber cuántos UPEX hay en el Fondo Monetario de Hablan y de la Comunidad es muy fácil de encontrar eso ok lo que tienen que hacer es vayan a UPEXLAN busquen su nombre su número de usuario tengo un video explicando cómo hacer esto pero cuando lo aprietan aquí a su número de cuenta en la cadena de EOS los lleva aquí a su cuenta y aquí donde dice UPEX seleccionan abren una nueva página y aquí están los 100 mil millones de UPEX aquí es cómo están repartidos recuerden que acabamos de hablar que al principio 50 mil millones de UPEX fueron para Apple para venderlos y 50 mil millones de UPEX son de la comunidad que se usan para pagar premios para pagar los ingresos mensuales de las propiedades las colecciones eventos concursos quiero que vean esto el fondo monetario de la comunidad tiene 87.7% una diferencia de 37.7% el fondo monetario de Appland solamente tiene el 6.7% y los jugadores tienen el resto nunca me he opuesto a ver esto por eso les digo que me fascina hacer videos para ustedes porque también aprendo cuando vi esto dije ah ya entendí ya entendí la razón por la cual quieren hacer este cambio porque el 6 el 6.7% de 50 mil millones porque cómo fue lo que puse ah 50 mil millones de UPEX son 50 millones de dólares ok Appland tenía 50 millones de UPEX para vender ahora solamente le quedan el 6.7% que son 3 millones 350 mil dólares si llega un jugador si llega una ballena grande como Abdullah uno dos tres jugadores grandes y quieren invertir millones de dólares en el juego quieren comprar UPEX solamente van a poder comprar 3.3 millones de dólares en UPEX es lo que le quedan a los de Appland familia los de Appland ya no tienen UPEX para vender solamente 3.3 millones de dólares qué pasa si llegan jugadores grandes y quieren invertir en el juego y dicen solamente me van a dejar invertir 100 mil dólares tal vez se salgan para ellos no vale la pena esos 3.3 millones de UPEX que les queda en el fondo monetario de Appland solamente los ayudará tal vez para 6 meses para cubrir los gastos de la compañía un año no sé por eso es que tienen esta nueva propuesta para la comunidad y en el siguiente video vamos a hablar de esto porque tengo que leerlo unas dos veces más porque hay unas fórmulas y todavía no le entiendo bien qué es esto ok aún no pero lo principal que quiero que entiendan de este video que empezamos a hablar ahorita cómo cómo se relaciona con el fondo monetario que tenemos ahorita los de la comunidad con lo que le queda hablar y de aquí en fuera siguen todos estos jugadores que tienen un 0.03 por ciento 0.02 por ciento de UPEX no quiero empezar a hablar de esto ahorita porque a lo mejor me repito en el siguiente video pero es importante que sepan de estos los fondos monetarios ok muy muy importante y como que es que los de Aplan ya se les está acabando los UPEX por vender y que lo que quieren hacer en el futuro es mintiar más UPEX para que puedan vender más a otros jugadores tal vez me tarda unos dos días en subir el siguiente video familia no se voy a tratar de empezar a grabar el día de hoy este viernes pero todavía tengo que editar este pero en fin eso a ustedes sé que no les importa espero que les haya ayudado un poquito esto y así para cuando hablemos de este cambio que quieren hacer los de Hablan porque van a hablar sobre estos dos fondos monetarios de la comunidad de Hablan y cómo nos puede afectar en el futuro y van a están pidiendo que votemos o que vamos van a decir van a pedir que votemos en unas semanas tal vez importante que sepan de que se trata esto para que tomen la mejor decisión para ustedes como inversionistas en el juego o como jugadores y espero que me pueda yo explicar muy bien en ese video voy a leer un par de veces más porque estas fórmulas en realidad me tienen confundido aún ¿ok familia? bueno dejen un like si les gustó recuerden que el documento este del pdf lo tenemos ahí en el barrio en la sala de eventos de Hablan no se olvide dejar un like si son nuevos en el canal les recomiendo que se suscriban para que se los esperamos en el barrio familia tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso